La entrada de Penatrano a la modernización de los corredores y que eso se va a hacer a través de una cooperativa cerrada en cada una de las rutas como ya previamente lo hemos establecido y que esperamos con Dios delante y es la fe que nosotros tenemos como gobierno y que yo mismo tengo de manera particular de que en este año 2022 por lo menos uno de estos corredores inicie el funcionamiento que tenemos el objetivo de que sea el corredor de la 27 de febrero tal como lo hemos visto eso es importantísimo que quede muy claro porque aquí todos los choferes, los dirigentes, los propietarios el mismo Bonubieres es la motivación que se tiene de integrarse al proceso con los corredores de autobuses es cuanto queríamos decir ahí para que estemos muy claros con este proceso y es un tema que yo les pido a todos nuestros choferes que se den ustedes un fuerte aplauso usted decía que van a modernizar y van a cambiar la flotilla eso quiere decir que ustedes aceptan el corredor pero continuarán funcionando la ruta de los carros en relación al incidente de esta mañana fue una confusión pudimos ver, yo también casualmente iba transitando frente al hospital podemos ver miembro del intranco en la guardia fue una confusión pues fue lo que sucedió ahí porque vimos cómo paraban en los carros ¿qué fue lo que sucedió? no puedo darle detalles porque yo estaba esta mañana lamentablemente y afortunadamente en la media de comunicación y lo que tengo son informaciones que no quiero especular pero sé que pasó, él nos garantizó que lo iban a resolver es un abuso lo que se hizo por la razón que fuera pero no quiero verlo nosotros con el tema de los incidentes de esta mañana y de ayer que lamentamos muchísimo y que lo condenamos también y ambos sectores lo condenan y ahí están los organismos de seguridad del estado que están haciendo sus investigaciones porque en estos temas lamentablemente hay mucha gente que quiere pescar en ríos de revueltos como dicen y en chinchar, si le podemos decir de esa manera a cosas que no están sucediendo Juan, ¿de cuándo usted entraría?